Música Música Hay que salir del ojero interior Largar la piña en otra dirección No hace falta ser un ser superior Todo depende de la transpiración Poner el cuerpo y el bacho en acción A la vida hay que hacerle el amor Sin drama, con locura y pasión Jugar con la imaginación Sin tenerme pedir perdón Música A la vida hay que hacerle el amor Sin drama, con locura y pasión Jugar con la imaginación Sin tenerte pedir perdón Música Hay que salir del ojero interior Música 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 Música